Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Hoy con una lectura súper, pero súper solicitada. ¿Y adivinen relacionada con quién? Con casi nadie. Clara Chiamarty. ¿Qué está pasando en este tiempo, en este espacio y en este momento? Lo vamos a mirar en la lectura de hoy, porque esta lectura tiene una cantidad de inquietudes y de respuestas que vamos, por supuesto, a resolver hoy mismo. Bueno, antes de comenzar con esta lectura relacionada con Clara Chiamarty, hoy, videncia cumplida relacionada con Yailin, la más viral. ¿Embarazada? Claro que sí, está embarazada, que me escribieron las cosas que quisieron escribir ayer en el video de Yailin. Escriban lo que quieran, amores míos, gente hermosa de Somos Ángeles, para eso está la página, para eso está el canal, para eso están los videos puestos a su disposición. Una evidencia cumplida. Yailin, la más viral, está embarazada, lo dije desde el comienzo. Está embarazada, total y absolutamente embarazada. Algunas videntes lo dijeron, hasta hace un mes, Yailin no está embarazada, Yailin ya no está con Anuel, yo lo he dicho. Yailin sí está con Anuel, Yailin sí está embarazada y todavía les falta un trayectico más para vivir esa relación. Ahora bien, otra situación para aclarar antes de empezar esta lectura. Queridos amores de Somos Ángeles, el hecho de que a mí no, o para mí Yailin no sea santo de mi devoción, no significa que no deba decir lo que veo en las cartas y que veo en las cartas. Amores míos, hay personas para las que Yailin representa talento total y absoluto en República Dominicana. Amores míos, recuerden, para los gustos, los colores. A mí me encanta Shakira, amo a Shakira, a mí me encanta Karol G. Yo no escucho jamás, ni por equivocación, música de Yailin, pero deberá tener algún talento para que tenga seguidores como los tiene. Así como también tiene detractores y personas para las que, pues, Yailin no entraña absolutamente nada bueno. Pero, no significa que yo no deba decir lo que yo veo. Eso lo hago hoy claro antes de hacer esta lectura relacionada con Clara Chía Martí. Bueno, vamos a mirar entonces qué pudiera estar pasando con Clara Chía. Y, ¡ay Dios! Como dice Karol G., ¡ay Dios mío! Se cayó una carta porque significa que quiere decir algo. Con respecto a Clara Chía, hay muchísimas, pero muchísimas inquietudes. ¿Será que ella se casó en París con Gerard Piqué? ¿Será que ella está también involucrada con el escándalo de Cosmos? Que, la verdad, sí, Gerard Piqué no se pone las pilas con el tema. Yo lo dije en una anterior lectura, podría ir a parar a la cárcel y no es juego. Es un tema muy, muy serio. Que los papás no quieren a Clara Chía. Vamos a mirar qué pasa con los niños, qué pasa con Sachi, con Milán. Con respecto a Clara Chía, qué falta de respeto, lo dice Xiomara. Esto no lo digo, en la lectura lo digo yo. Qué falta de respeto por parte de Clara Chía. Y qué falta de respeto por parte de Piqué con sus dos hijos, lo que están haciendo en este tiempo, en este momento y en este espacio. En este hoy, en este presente con sus hijos, con los hijos de él. Con Sachi y con Milán. No se imaginan el daño psicológico que le podrían estar haciendo a estos chicos. Bueno, todo en la vida es un eco. Recuérdenlo, todo en la vida es un eco. Cuando uno hace el mal, recibe el mal. La ley del Dharma y del Karma. Bueno, cuando uno hace el bien, lógicamente, amores míos, que uno recibe el bien. Entonces, de eso se trata la vida. Vamos a mirar. Para Clara Chía, qué le pudiera estar pasando en este momento. Miren esta carta, la carta de la inteligencia. Clara Chía Marti, con su juventud, podría hacernos creer que es una niña demasiado inocente. Niña, ahorro lo de la palabra niña y lo reemplazo por joven. Esta jovencita está orando con una inteligencia total y absoluta. Ella piensa que para agarrar a Piqué, porque es que ella se quiere casar con él. Ahorita vamos a mirar bien de fondo qué puede suceder. Ella quiere tener un hijo con él. Marcan energías de embarazo para ella. Si no, ahorita, por lo menos, si en un futuro, pero muy cercano. Matrimonio, también podría marcar matrimonio en un futuro muy cercano. Está siendo muy inteligente. Voy a decirlo, está siendo trepadora. Inteligente. Está analizando las situaciones de manera muy concienzuda y está entendiendo que la mejor manera de llegar a Piqué es a través de sus dos hijos, de Sacha y de Milán. Ahora, estoy viendo que la relación de ellos es una relación de antaño. Es una relación vieja. No es una relación de ahora. Es una relación en donde ella ya había tenido oportunidad de convivir con los niños de Shakira, con Sacha y con Milán. ¿Qué significa esto? Que ahora que ha tenido la oportunidad de volver a encontrarse con ellos está haciendo todo lo posible para ganarse a los dos niños. Yo les decía en una lectura que los dos chicos podrían haber sentido cierta molestia con respecto a la situación que están viviendo sus papás, pero como los dos son pequeños, como son tan inocentes, son niños al fin y al cabo. ¿Qué pasa? Pues hay una situación aquí de manipulación. Ella es muy inteligente. Ella es bastante inteligente. Pero vamos a mirar que en el futuro esto le podría estar cobrando o le podría estar pasando factura, pero lo vamos a mirar. Vamos a mirar ahorita con las preguntas que se van a hacer. Bueno, esta carta es la carta del refugio. Y vamos a analizar bien lo que significa esta carta para Clarachía. Aquí le está diciendo esta carta a esta mujer. Cultiva pensamientos y sentimientos de amor y de paz, no de desamor, de venganza y de odio, que es lo que estoy viendo acá en la carta de Clarachía. Estoy viendo una mujer que tiene muchísima rabia contenida porque celos. Es una mujer manipuladora, altamente manipuladora, y es una mujer que es capaz de hacer lo que le toque hacer por conseguir lo que ella quiere. Esta mujer está obsesionada con Gerard Piqué en este momento de la vida. Ella se quiere casar con él. Es su meta número uno. Así en el mañana, en el futuro, ella se termine separando. En el hoy, ella quiere casarse con él. Ella quiere demostrarle al mundo entero que ella es capaz de casarse con Gerard Piqué para burlarse de Shakira. Casi que ha tomado de manera personal lo que está pasando en esta triangulación, lo que se está viviendo en este triángulo amoroso tan jarto. Bueno, ya no hay ningún triángulo amoroso porque, pues, obviamente Gerard Piqué se separó de Shakira y está ahorita con ella. Y ni siquiera se han separado legalmente, ¿no? Pero, pues, ahorita está, es, con ella. Le está diciendo aquí esta carta del universo. Le está diciendo los ángeles, Dios mismo, la carta del discernimiento a Clarachía, a manera de consejo y a manera de una campana de alerta. Discernimiento, tienes el poder Clarachía de decidir el tipo de vida que quieres. No le concedas ese poder a ninguna persona. Mira esto. Tú, Clarachía, estás tomando decisiones basada en una obsesión, basada en un hombre, basada en un personaje que en el futuro pueda que no esté contigo y pueda que no sea el apoyo y el soporte que tú necesitas en tu vida. Entonces, mira, tú le estás dando todo el poder a una sola persona. ¿A quién le estás regalando tú el poder? A Piqué. Es más, estoy viendo aquí una energía bastante negativa, Clarachía, que tiene que ver con un poder que tú le estás dando a un hombre que supera no solamente el ámbito emocional, sino que ha llegado y ha trascendido al ámbito laboral. Ten muchísimo cuidado porque si has firmado algunos documentos que no debiste haber firmado, te puedes estar metiendo en un grave problema. Por eso aparece esta carta, Clarachía. Esta carta es una carta de aviso importante en tu vida. Mira esto. No le concedas ese poder a ninguna persona y se lo estás concediendo a un hombre. Vamos a mirar si tanto amor, si tanta obsesión ha valido la pena. En el futuro, Clarachía, estoy viendo una mujer total y absolutamente obsesionada, tomando ya esta situación como lo que está sucediendo con Shakira, ya como personal, como un reto personal de ella. Bueno, yo me voy a quedar con el hombre, yo voy a casarme con él, yo voy a tener un hijo con él porque es que yo les voy a mostrar al mundo entero que yo estoy por encima de Shakira. Vamos a mirar a ver qué tanto es así, Clarachía. Seguir adelante. ¿Qué significa? Que vas a pasar muchos obstáculos para poder tener una relación feliz con Gerard Piqué. Seguir adelante. Aquí te están diciendo tus fuerzas internas y la asistencia de Dios para todos los seres humanos, Clarachía. Que vas a tener obstáculos. Y sin embargo, vas a tener que superarlos con el apoyo constante y divino de tus fuerzas internas, de Dios, de tu familia, porque lo vas a necesitar. Sigue adelante. A pesar de los obstáculos, significa esta carta. Puede que los dos estén enamorados ahorita, puede que los dos estén viviendo una ensoñación total en ese amor, pero estoy viendo de igual manera obstáculos en el futuro. Y también estoy viendo obstáculos no solamente en el futuro, sino en el hoy, en el presente, amores míos. En el presente. Y miren esta otra carta, la carta de la sumisión. De la sumisión. Mamacita linda, ojalá que la soberbia que estás mostrando en los medios de comunicación, junto con tu amor, no te traigan en el futuro, sino cosas totalmente nefastas. Ojalá y no sea así. ¿Por qué? Mira, aquí te está diciendo esta carta de la sumisión, que es importante que tú aprendas a ser humilde, que tú aprendas a ver las cosas como son, a ver las realidades como son. Tú no tienes por qué entrar a compararte con absolutamente nadie. Y estoy viendo una niña, que no es niña, y vuelvo y me equivoco con la palabra niña, porque es que la palabra niña aquí no tiene nada que ver. A esta mujer, a esta mujer, estoy viendo a esta mujer, definitivamente, con una soberbia, con un ánimo de poder, con un ánimo de imagen. Y en televisión, en los medios, en todos los medios televisivos, etc., se ha dicho que no, que ella se siente vulnerada por los medios de comunicación, que se siente triste, que ella se siente, no sé, como fastidiada. Ella no se siente fastidiada, ella está feliz. En este momento está feliz porque ella tiene un as bajo la manga. ¿Y cuál es? Los hijos de Gerard Piqué. Por eso ella se siente dueña ahorita de todas las noticias y se burla, porque ella sabe que ella, para ella, va ganando. Para Shakira, nada. Shakira ganó hace tiempos, al haberse enterado realmente de quién era Gerard Piqué, la que ha ganado aquí en Shakira, mi amor. Shakira ganó porque ella, afortunadamente, en su tiempo, en su espacio y en su momento, se ha dado cuenta de quién es Gerard Piqué y ahora va a poder recomenzar una vida muy tranquila y muy feliz, claro. Le vienen circunstancias complicadas con la ley, pero las va a superar porque eso también lo pude mirar. Entonces, te falta sumisión, te falta humildad. Vamos a hacer varias preguntas relacionadas con esta mujer y con lo que viene para ella en el futuro. Bueno, si se casaron en París, definitivamente, Clara Chía y Gerard Piqué se casaron en París. Son muchísimas las teorías que se han entretejido al respecto. El hombre está totalmente enloquecido ahora, está actuando de manera totalmente equivocada, sobre todo con sus hijos. O sea, no se acaba de separar de la mujer, no les da ellos la posibilidad, el tiempo de que ellos asimilen, que sus papás se han separado cuando ya les está mostrando a la novia. Eso no tiene sentido. Eso es una falta total de respeto con sus hijos. Bueno. Entonces, ¿se casaron o no se casaron? Vamos a mirar si este par se casaron en este tiempo. Si se casaron en París. Nada de raro, la verdad. Pero lo que no tiene sentido es que si se han casado, entonces, ¿qué ha pasado con el tema del divorcio con Chucky? Aunque no tiene mucho sentido el tema, pero vamos a mirar a ver qué pasa. Vamos a ver qué pudiera estar sucediendo. Bueno. Bueno, aquí hay una situación de entrada y es que ellos sí venían. El origen de todo comienza con una relación que se empezó a desbordar desde hace un tiempo y es una relación que ya viene desde hace bastante tiempo, desde hace un año, de pronto hasta hace más, hasta hace ya tal vez dos años, dos años más, dos años y más allá de haber empezado esta relación. Ahora, ¿qué sí se han casado? Bueno. De entrada aparece una felicidad entre ellos dos. Aparece una dicha total, absoluta. Ellos están enloquecidos, están felices, están dichosos. Pero matrimonio a la vista no hay. Por lo menos en este momento ellos no se han podido casar en París. No se han casado. Entonces, todo lo que se ha podido decir en medios de comunicación carece de pronto de fundamento. O sea, aquí aparecen mentiras. Es decir que no es cierto que ellos se hayan casado en este tiempo, en este espacio. Todavía tiene que arreglar su situación judicial con Shakira. Ellos todavía tienen que darle una resolución a algo que todavía reviste mucha complejidad porque tiene que ver con los hijos. Si él está en Seguecién que los niños se queden en Barcelona, pero lo más lógico es que ellos se vayan para donde se va la mamá. Y, bueno, estoy viendo que si es un amor que en el tiempo pareciera que sí se va a terminar empoderando, es decir, que ellos sí, muy seguramente, pudieran estarse casando. Y de la misma manera en que se están casando también podríamos ver que es un matrimonio flash. O sea, es un matrimonio en el que se están casando, van a vivir momentos de felicidad, de alegría. Ellos dos, enamoradísimos, que viva el amor. Para ellos dos, que viva la felicidad. Ellos van a traer aquí aparece una fuerza relacionada con hijos. Yo decía que en una anterior lectura había una energía de embarazo. Si ella no está embarazada en este momento, ella va a querer estar embarazada, pero para mañana es tarde. Ella está enloquecida por casarse ya y por quedar embarazada ya. Si veo energía de embarazo futura, ella muy probablemente pueda quedar embarazada muy pronto. Si no está embarazada ahorita, ella va a estar embarazada en el futuro. Y ellos se podrían estar casando en el futuro. En el futuro, la relación va a empezar a cambiar. Va a empezar todo lo que ustedes ven en televisión, de que se esté mostrando de esa manera tan mediática, se esté mostrando su amor a plenitud, va a empezar a echar para atrás. O sea, se va a empezar a ver todo como como que ustedes van a empezar a ver en los medios de comunicación de que ese amor tan grande y esa dicha y esa felicidad no lo van a hacer tanto porque no lo van a publicitar tanto porque va a llegar un momento de profunda negatividad en esa relación. Yo lo he dicho anteriormente. Esa relación no va a llegar a ningún peregrina como se dice aquí en Colombia. No va a llegar a nada. Es una relación de momento. Es una relación pasional. Hay pasión desbordada por lado y lado. Ellos dos se creen los dueños del mundo y bueno, están viviendo su momento, están viviendo su alegría, su felicidad, están pasando por encima del mundo entero, pero en el futuro no les veo que ese amor se consolide y que duren años de matrimonio por lo menos como él vivió con Shakira a 10 años. No creo que les alcance ni siquiera para vivir. No sé, la verdad veo muy poco tiempo. No veo que sea una relación que sea una relación duradera. Bueno, vamos a mirar si los papás de Piqué quieren a Clara Chía, si ellos realmente tienen una relación de cariño con Clara Chía, si hay un sentimiento de aprobación, si ellos están con ella al 100%. Vamos a mirar porque mucho se ha dicho también en los medios de comunicación que no, que resulta que los padres era Piqué no tienen así como mucho feeling con Clara Chía. Vamos a mirar qué tan cierto puede ser esto. bueno, ópalo, este cristal hermoso de los angelitos, este cristal, le está diciendo a Clara Chía que inicialmente ellos la vieron como una persona muy inteligente, una persona con un sentido práctico de ver la vida, así que cayó bien. Pareciera que ella es o ha sido amorosa con los papás de él, este cristal angelita lo dice inicialmente, una persona amorosa, una persona muy allegada a la familia y miren esta apofilita, este otro cristal nos está diciendo que el apoyo fue total, absoluto y rotundo por parte de los padres de Gerard Piqué a ella, de entrada le dieron su apoyo, su respaldo total, aquí también veo negocios relacionados con la familia de Gerard Piqué, algo que tiene que ver con negocios y negocios también que tienen que ver con el padre de Clara Chía, veo aquí negocios, veo economía, veo también aquí una intuición agudizada por parte de la mamá de Gerard Piqué en la que inicialmente la verdad ella la vio con buenos ojos y pensó que ella podría ser la nuera perfecta lo que ellos estaban esperando para su hijo porque además debo decir que ellos ven a su hijo como el niño de sus ojos, como la luz de sus ojos, es el bebé de la casa, entonces siento que ellos también han incurrido en algunos errores como padres, uno a veces por llevarle la cuerda a los hijos para no tener inconvenientes con sus hijos a veces es permeable frente a cosas que no debiera ser permeable, pero ellos de entrada le han dado un espaldarazo total y absoluto a Gerard Piqué en esa relación, lo que estoy viendo ahora es que ha transformado, es que ese primer espaldarazo, ese primer apoyo de los papás a Piqué de manera muy extraña, Moldavita nos dice este cristal, se ha convertido en anticonformismo, que significa que inicialmente ellos estaban como muy apoyando la relación, muy apoyando a Gerard Piqué, pero estoy sintiendo ahorita cierta molestia por parte de los papás, en especial por parte de la mamá hacia Clara Chía, como que han tenido ciertos disgustos, situaciones que ha notado la madre Gerard Piqué de la relación que son desbordadas y que la verdad chocan con ella, en este momento estoy viendo cierta incomodidad por lo menos por parte de la mamá, pero al comienzo espaldarazo total, apoyo increíble, vea pues, y también estoy viendo que los papás han querido hablar con Gerard Piqué en este momento, no el papá sino la mamá, Rodocristita este cristal está diciendo a Gerard Piqué que la mamá le está intentando aconsejar a él que está muy bien que la quiera, que está muy bien que tenga su relación pero es importante que el primero deje que salen las cosas para Shakira, deje que salen las cosas para el niño, que las cosas como que tomen, o sea, que se tomen un tiempo antes de abocarse a la relación, estoy viendo como que la mamá le quiere hablar a él y él no quiere escuchar, eso es lo que estoy viendo en este momento, en este tiempo y en este espacio ahora miremos si Clara Chía pudiera estar envuelta en el escándalo de corrupción que actualmente aqueja a Gerard Piqué porque pues el escándalo de corrupción es gravísimo, yo les dije que la situación de Shakira es una situación que va a tener una resolución positiva para Shakira en el futuro, no es fácil pero va a tener una resolución para Shakira positiva, ¿qué pasa? esta situación en la que está envuelto actualmente Gerard Piqué no es una situación fácil, es una situación en la que están involucrados no solamente él sino personajes importantes, importantes y la fiscalía está empeñada en llegar hasta donde tenga que llegar para dar con los culpables y dar con qué fue lo que realmente sucedió porque es que se está moviendo mucho dinero y el dinero que se movió hablando de corrupción fue una cosa bastante, bastante absurda por eso él sí está metido en un problema muchísimo más grande que el de Shakira bueno, que se goce ahorita sus salidas con clarachía mientras que pueda vamos a mirar hoy estoy siendo qué pena con ustedes amores míos hoy estoy siendo un poquito sarcástica qué pena bueno, a mí me molesta la injusticia la verdad créanme me molesta la injusticia y yo amo a Shakira toda la vida he sido seguidora de ella pero independientemente de esto y vuelvo y lo repito algunos amigos del trabajo pero bueno se amará y si él se aburrió porque que tal que Shakira fuera controladora cantaletosa canzona fastidiosa qué sé yo eso puede pasar eso pudo haber pasado que Shakira fuera cantaletosa controladora pudo haber pasado eso es lo de menos es la actitud tan ruin que asumió este hombre con sus hijos por eso me sienten un poquito sarcástica porque pues la verdad lo que él ha hecho es muy muy nefasto muy negativo bueno ay Dios miren esta pregunta la pregunta es si Clarachía tiene algo que ver con respecto a lo que está pasando en Cosmos esa es la pregunta si ella ha tenido alguna situación o sea si ella ha firmado algún documento si ella ha estado allí como de alguna manera involucrada miren esto aparece esta carta dice negativo y dice negativo porque usted dirá negativo es porque es negativo es decir que ella no tiene nada que ver cuando aparece esta carta de la negatividad significa que algo negativo hay allí en el ambiente o sea que ella de alguna manera ya sea indirectamente se ha visto involucrada en esta situación podría ser llamada a juicio podría ser llamada a hablar ante las leyes de España ¿qué pasa? que se involucró de manera muy mínima de manera moderada pero ella sí tuvo algo que ver firmas y cosas así que uno a veces por amor termina haciendo cosas que uno dice pero yo en qué momento me involucré yo cómo terminé haciendo esto entonces por eso yo al comienzo les decía carachía por favor a ver o no también tiene que tener conciencia de las cosas que está haciendo y ella está muy desbordada al igual que él ahora el origen ¿cuál es? el adormecimiento el amor la locura en la que ella vive con él entonces cuando uno está enloquecido de amor pues uno ¿qué hace? equivocarse firmar lo que no tiene que firmar en el futuro podría verse involucrada podrían estarla llamando a ella para juicio para que ella también diga y aporte información importante le toca actuar con bastante con bastante prudencia porque podría también verse involucrada de una manera pero pues menos escandalosa que la de Gerard Piqué claro que sí pero también podría verse envuelta aquí ella también firmó y esto podría pues generarle ciertos problemas pero miren ahorita ya está totalmente enloquecida y ahorita está enloquecida y ella podría pasarla mal no estoy diciendo que ella va a ir a la cárcel hasta ya no quien sí pudiera ir a la cárcel es Gerard Piqué por la situación que ustedes ya saben más adelante seguiremos viendo qué pudiera estar pasando con Shakira qué pudiera estar pasando con Gerard Piqué y qué pudiera estar pasando con Clara Chía ahora los niños no los leí ahora más adelante lo voy a mirar pero muy seguramente los niños que la estén pasando bien no sé hasta qué punto ellos son niños son inocentes pero sí deberá existir algún conflicto interno porque son niños y porque de todas formas ver a la mamá un día con el papá y luego ver al papá al otro día con otra mujer no debe ser nada fácil en fin más adelante seguiremos viendo en una próxima lectura y en una próxima lectura que voy a hacer más es relacionada con nuestra Chaki y aquí voy a preguntar por estos hermosísimos hijos por Sacha y por Milán recuerda mi amor que si no te has suscrito a mi canal ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas para que me regales un like para que actives la campanita de notificaciones y para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que ha sido hecha con muchísimo respeto y con muchísimo cariño para mi comunidad hermosa de Somos Ángeles no olvides mirar semana tras semana tus signos zodiacales tu signo zodiacal vale bendiciones nos vemos pronto te quiero mucho